Hola, amigos de Tu Casa TV, yo soy Maribel Yañez, nutrióloga. Hoy te quiero enseñar a aprender a leer etiquetas porque es muy importante hacer una despensa sana. Lo primero importante que tienes que revisar es la parte de atrás donde dice ingredientes. Todo aquel que no sepas pronunciar significa que es un aditivo. Ahora, para saber si es bueno para tu salud o perjudicial, revisa una página web que se llama aditivos-medioalimentarios.com. En esta página vas a ingresar el aditivo que tienes duda. Por ejemplo, unas papitas de bolsa que contiene glutamato monosódico. Lo vas a buscar y ¿qué crees? Que tiene un nivel cancerígeno muy alto. Eso es lo que estamos consumiendo. Y lo mismo lo vas a hacer con todos los ingredientes que tengas duda. Benzoato de sodio, colorantes artificiales o cualquier cosa que no sepas pronunciar. Esto es importante. ¿Por qué crees? Porque estos aditivos se están acumulando en nuestra lonjita. Se hace como una costra alrededor de nuestras células de grasa y por lo tanto nos impide bajar de peso. Esa es la razón de por qué vivimos intoxicados, no bajamos de peso y estamos llenos de enfermedades. Lo segundo importante está también en la parte de atrás del empaque. Se llama tabla nutricional. Ahí vas a ver varios datos. Pero ojo, el primer gran error es irte a las calorías. No importa ver las calorías. Porque imagínate, una sopa que tiene 150 calorías contra una mordida de galleta que tiene 150, ¿cuál crees que sea sana? Pues la natural, por lo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, calorías nunca debes de revisar. Lo importante aquí es, por ejemplo, el nivel de grasas, de azúcares. Pero a ver, vamos a detalle. Vamos a revisar primero las grasas. Las grasas las vas a encontrar divididas en saturadas e insaturadas. Recuerda que todo producto empaquetado va a tener la grasa saturada elevada, que son las grasas de los animales. Y la grasa insaturada, que es la grasa vegetal, como aguacate, pues siempre va a estar baja. Lo que yo te recomiendo es que siempre consumas productos que tengan las grasas insaturadas o naturales altas. Porque entonces eso significa que contiene aceite natural, aguacate o semillas. Otro punto importante aquí en la tabla nutricional es los carbohidratos. Es decir, el azúcar. Ojo, una cosa son los carbohidratos totales y otra el azúcar y la fibra. Fíjate bien, te va a venir como carbohidratos totales, en el ejemplo de un jugo, 24 gramos. De los cuales, 4 gramos son azúcares. Y de ahí, 10 de fibra. ¿Cuál será lo importante? Lo importante en este caso es la cantidad de azúcar que contiene. Un producto bajo en azúcar es menos de 10 gramos de azúcar por porción. Por lo tanto, en el ejemplo que te puse del jugo de naranja, sería bajo en azúcar. Ahora, ¿qué pasa con la fibra? Todos debemos de consumir como adultos entre 25 gramos de fibra hasta 35 diariamente. Si tu producto contiene 9 o 10 gramos de fibra, es alto en fibra. Pero si contiene solamente un gramo de fibra, eso no tiene nada de fibra. El tercer punto importante está en la parte frontal de tu empaque. Cometemos muchos errores, como por ejemplo, guiarnos con las palabras 100% natural, menos grasa, saludable, óptima salud. Y ojo con esos trucos porque son puramente marketing. Ahora, lo importante de aquí es leer qué es lo que te están ofreciendo. En este caso, yo tengo unos churritos de nopal y me están diciendo que son 70% menos grasa saturada. Eso significa que sí están fritos, pero que contienen menos grasa. Otra cosa que nos dice es, hechos con lo mejor del nopal. Y tú lo único que ves es la palabra mejor. Entonces, ten mucho cuidado. Ahora, otra de las cosas que dice es, menos grasa trans. Recuerda que la grasa trans es una grasa que se solidifica y que después se hace líquida. O sea, la mantequilla la hacen líquida y entonces eso no es sano. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente tiene un poco de grasas trans o grasas saturadas. Entonces, no porque sea de nopal, es sano. Entonces, ten mucho cuidado con los trucos publicitarios y que te hagan creer que es un producto sano. En este caso, creo yo que es una mejor versión de aquellas papas fritas que comemos normalmente para las botanas o para alguna reunión. Ten mucho cuidado entonces con lo que estás metiendo a tu boca y sobre todo, revisa las etiquetas. Espero que esta clase de etiquetas nutricionales te hayan servido muchísimo y lo pongas en práctica. Mándame cualquier duda que tengas y sígueme en mis redes sociales, Sin Nutre Oficial o en mi página web, sinutre.com.mx. Y espero allá en el estudio también estén leyendo o aprendiendo a leer etiquetas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!